En este mare magnum en que está metido el país, continuo, constante, sobre todo con las elecciones y este periodo post electoral, por supuesto, pues el presidente Luis Abinader está abocado en hacer reformas, reformas importantes, reforma de la Constitución, para primero poner candados, él dice, para asegurar que un presidente no la modifique cuando le dé su maldita gana. Hacer una, ponerle candado para asegurarla en contra de los mismos gobernantes. Ok, eso suena muy bonito, eso es hermoso. Yo no creo que esa sea la prioridad ahora mismo, yo no creo que la Constitución ahora mismo tenga un problema, a mí no me parece. Creo que lo que tiene que hacer el presidente es resolver las condiciones materiales de vida de los dominicanos, porque solamente resolviendo las condiciones materiales de vida de los dominicanos, de vivienda, de empleo, de salud, pues podremos tomar una conciencia de clase y empezar a ser un país desarrollado, no el país de la grieta que existe actualmente. Pero bueno, pero hay otra reforma que él tiene pendiente. Estamos hablando de una que duele, una que duele a largo plazo, porque ¿qué nos garantiza que vaya a ser diferente de acuerdo a la experiencia de otros países? ¿Qué diferencia tenemos nosotros a nivel de experiencia de vida económica, de vida y de exclusión social? ¿Qué diferencia tenemos respecto a esos países que tienen esas instituciones? Y muchas veces les va peor. Estoy hablando del Ministerio Público Independiente. Presidenta Binader vino con la cantaleta de que hay un Ministerio Público Independiente y que lo dejó actuar por su propia voluntad, ¿no? Desde que nombró a Miriam Germán. Yo no sé, yo no sé si usted está de acuerdo en que ha habido una ejecución realmente independiente del Ministerio Público esos cuatro años. Yo voté por Luis Abinader en el año 2020. Yo creía que, yo entendía que sí, que se necesitaba un cambio. Y yo entiendo que sí, que había que sacar al PLD y romper ese círculo, que fue positivo en mucha, en gran medida, pero muy pernicioso en otros porque los constituyó en una clase que no escuchaba a nadie ya. Una clase que tenía altos niveles de corrupción. Eso yo, eso yo lo entiendo así. Y había que sacarlo. Ahora bien, el presidente Luis Abinader, al nombrar a Miriam Germán, pues a todos nos pareció prudente, ¿no? Y de acuerdo a la trayectoria de Miriam Germán, sabíamos que iba, pensamos más bien, que iba a actuar de una forma más comedida, más justa. Y que quizás el tema de Jan Alain hasta lo podía dejar de último. Asegurando, claro, que no se fuera del país. Eso lo pueden entender. Pero lo que uno ha visto es una determinación de Estado porque el presidente se desliga del Ministerio Público cuando le conviene y cuando le conviene no. Porque exhibe eso como un triunfo en sus spots comerciales, en sus spots de campaña y todo eso. Entonces, lo que vimos fue una persecución a una obra de gobierno. Mala, buena. Eso no es el centro de mi crítica. Pero se determinó, puso un spotlight a la gestión de Danilo Medina y a perseguir al círculo rojo de Danilo Medina. A su entorno más cercano. Eso fue lo que hizo estos cuatro años. El Ministerio Público. No hizo otra cosa. Y a perseguir varios casos de corrupción. que al parecer no tendrán buen puerto porque los cimientos en que están fabricados estos casos definitivamente no son los más seguros, no son los más férreos y potentes. Y se pueden caer. Y Abinader dice ahora que en la Constitución se va a asegurar de que hay un Ministerio Público Independiente. Señores, un Ministerio Público Independiente es un arma muy tramposa. Y nos vamos a un precedente que está muy fresco. Y hablamos de Brasil. De finales de los primeros 2000, de la primera década de este siglo XXI, cuando se entroniza Luis Inácio Lula da Silva y hace una suerte de revolución social y política, política y económica de serias transformaciones en Brasil. Con la corrupción incluida, lamentablemente, porque es así también. No podemos dejarlo de lado. Pero fue preparando a Estados Unidos una justicia independiente a través de sus instituciones civiles y formaciones de jueces. Formaciones de jueces que primero fueron a Estados Unidos y luego llegan a Brasil a poder trabajar a sus anchas. Y ese supuesto Ministerio Público Independiente pues fue minando, minando el accionar político del partido de los trabajadores que encabeza Luis Inácio Lula da Silva. Se produce lo que conocemos como Lava Jato y se dan esas persecuciones que hoy sabemos que son persecuciones. Antes teníamos la duda, pero sabemos hoy claramente que fueron persecuciones. Cómo se fueron amañando las acusaciones, cómo se fue sesgando todo con tal de joder a Luis Inácio Lula da Silva y todo su entorno. Cómo eso tuvo entonces la anuencia de la oposición de Luis Inácio Lula da Silva y cómo por un error casi risible para el accionar de los presidentes en Latinoamérica se destituyó a Dilma Rousseff, la sucesora de Luis Inácio Lula da Silva en el año 2016 si mal no recuerdo. Entonces cuando pasan los años y luego de una azarosa gestión de el troglodita de Jair Bolsonaro vemos cómo esos casos con digamos con digamos duda fundada ¿no? o no con legítima sospecha o no fueron mal instrumentados y fueron solamente con intención política y la Suprema Corte de Justicia en Brasil pues ha desechado la mayoría de esas investigaciones esas condenas que generó Lava Jato y cómo Sergio Moro que fue el juez estrella digno inclusive de una serie de Netflix llamada El Proceso pues bueno resultó tremendo sinvergüenza y ahora mismo no vale dos pesos su credibilidad en Brasil bueno eso fue el Ministerio Público independiente fueron jueces independientes que estaban blindados y eso le causó mucho daño a la democracia al sistema político y a la economía por supuesto y todo el tejido social en Brasil pero vámonos a Perú si usted se va a Perú señores los últimos cinco o seis presidentes en Perú no han podido terminar sus periodos de mandato porque siempre hay una razón siempre hay algo que no los deja terminar y hay que resetearse de cero resetearse de cero entonces esos políticos quedan en manos siempre atados de esta justicia y lo único que sigue progresando son los grandes capitales en Perú y la inmensa mayoría es súper pobre y no tiene acceso a nada pero ni siquiera dejan gobernar a los políticos no dejan que se establezcan el último fue Pedro Castillo entonces señores vean la diferencia que hay en Perú la diferencia económica y el nivel de exclusión social vayan a ver esos indicadores y tienen una justicia independiente tienen un ministerio público independiente que se maneja muy aparte del presidente ustedes creen que en Estados Unidos es así no el fiscal o el procurador general el equivalente es nombrado por el presidente porque el procurador general de la república tiene que ser el brazo acusador es el brazo de la de la parte de la justicia que responde al presidente es así es así el tema es ver cuál es la voluntad de ese procurador y cuál es la voluntad del presidente para eso tiene que estar vigilante un pueblo y eso que está proponiendo Luis Abinader y que está exhibiendo como una conquista nos va nos puede hacer daño a todos tener mucho cuidado con eso porque a él mismo se le puede revertir porque el presidente está hablando de que va a gobernar con mucho respeto y mucho aquello señores ustedes van a ver cuando hayan préstamos a ver si es verdad que ese congreso que él tiene del que él tiene una mayoría absoluta pero no solamente absoluta sino aplastante donde inéditamente no necesitará siquiera quórum para aprobar grandes proyectos y grandes préstamos muy convenientes para el gobierno pues ustedes verán que eso podría crear precedentes malos precedentes para este gobierno y luego al mismo Luis Abinader se le puede revertir porque a la hora de hacer una justicia independiente no podemos dejar de lado que Estados Unidos muy probablemente está detrás que ese que ese fiscal independiente ese procurador que vaya a estar ahí independiente usted sabe que no es independiente nada ya no solamente va a responder a los intereses de la clase política dominicana o de uno de uno ¿verdad? de uno específicamente que uno lo ve mal ¿no? bueno, espérate Luis Henry Molina es un hombre de Danilo ah no Mariano Germán era de Leonel bueno su heroísa se manejaba ok pero que un fiscal o un juez independiente o que un ministerio público independiente ese magistrado o magistrada responda a Estados Unidos ¿ustedes no creen que es peor? ¿ustedes ustedes no creen que es peor? ¿o se creen el cuento de que por ejemplo la sociedad civil como máxima representación en participación ciudadana vela por nuestros intereses? ¿ustedes no saben que eso es financiado por el Consejo de Relaciones Exteriores del Consejo sí de Relaciones Exteriores CFR Council of Foreign Relationships de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos ese financiamiento que reciben ellos de ahí de organismos como USAID que están adscritos al CFR entonces tener mucho cuidado señores con este tema del Ministerio Público Independiente yo creo que no es legítimo no es justo que el presidente Abinader porque sacó una gran cantidad de votos pero de poco más del 50% de la población hábil para votar porque hubo una abstención de un 46% el presidente no puede determinar el destino así de esa manera y más de un tema tan delicado como la justicia temas como ese tienen que ir a referendo tiene que ser una consulta popular y ver si de verdad el pueblo dominicano hay que explicarle que es el Ministerio Público Independiente qué es lo que implica lo bueno o lo malo y ver si lo quiere si tan democráticos somos por lo menos esa posibilidad ahora bien yo no creo en un Ministerio Público Independiente yo no creo en eso me parece que el peligro en que vamos a estar va a ser más grande puesto que él es dado dos casos dos casos Latinoamérica tiene que mirarse hacia adentro y tiene que crecer tiene que favorecer muchas otras cosas y el Ministerio Público Independiente es la menor de todas ese problema no lo es se lo aseguro señores aquí en República Dominicana ese no es el gran problema es que coño un maldito presidente tenga la voluntad de gobernar para la mayoría eso es lo que hay que hacer si un presidente tiene la voluntad de gobernar para la mayoría todas las cosas van a salir bien o la mayoría de las cosas van a salir bien o en el peor de los casos van a ser mejorables entonces se llama donde se cae el show yo soy Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 mes IDsAH-Íimy 1 0